Junk Box Hola, bienvenidos de nuevo al consultorio sexológico del Dr. X. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Eh, perdón, oigo dos voces. Creo que se han cruzado la línea. Querría una pizza a cuatro estaciones. Creo que se ha equivocado. Esto no es una pizzería, es un consultorio sexológico. Ah, sí, pues perfecto. Doctor, creo que a mis noventa y cuatro años tengo puror uterino. Llame otro día. ¿Qué querías, querida? Espera, es que he contactado con un extraterrestre. ¿Contactado? ¿Qué tipo de contacto? Pues por la vagina principalmente. Vaya, eso sí que es un contacto. Oiga, que le estoy viendo, ¿eh? Que yo no estoy loca. Claro, claro, dime, ¿cómo fue ese contacto? Bueno, al principio estaba un poco asustada. Al principio, las cinco primeras veces que hicimos el amor. Luego ya me fui soltando. Además, él me quiere hasta el punto de quitarme las espinillas de la espalda. Sí, estoy seguro de que te quiere. De verdad, que no es mi imaginación. Callao, voces de mi cabeza, no pienso matar a nadie. Y nos vamos a casar, me lo ha dicho. Dice que soy especial, que conmigo todo es diferente. Lo que pasa es que en Marte no hay cobertura, por eso no me ha vuelto a llamar. Eh, ya. Y vamos a tener un bebé. ¿Cuánto tiempo hace de ese contacto? Pues exactamente, tres, seis, nueve meses va a sellar. Vaya, parece que nuestra amiga está indispuesta. Siguiente llamada. Buenas noches. Oiga, ¿y qué hago yo con mi furor uterino? No. ¿La cord? ¡Gracias por ver!